Huelga de guionistas en Hollywood. Más de 11.000 escritores de cine y televisión decretaron el martes su primera paralización en 15 años, después del fracaso de las conversaciones con los estudios y las plataformas de streaming sobre remuneraciones y condiciones laborales. Esto supondrá la interrupción inmediata de programas exitosos como los late-night shows y retrasos de series de televisión y películas, cuyo estreno está previsto este año. Los guionistas exigen salarios más altos, ya que denuncian que las actuales remuneraciones están estancadas o devaluadas por la inflación, mientras sus empleadores lucran y aumentan los salarios de sus ejecutivos. Otra controversia es cómo se le paga a los trabajadores por el contenido difundido por streaming, que en plataformas como Netflix suele permanecer visible por años. Los guionistas cobran hace décadas derechos residuales por la reutilización de sus obras, pero con el streaming solo obtienen un pago anual fijo, aunque cientos de millones de espectadores vean los productos. Después del derroche de los últimos años, cuando las plataformas rivales trataban de incrementar sus suscriptores a toda costa, los estudios están ahora bajo una intensa presión de los inversores para reducir gastos y generar ganancias. Y niegan que las dificultades económicas sean un pretexto para no atender los reclamos de los guionistas. Mientras tanto, la industria teme un efecto dominó, ya que otros sindicatos de Hollywood, como el de los actores y el de los directores, ya se solidarizaron con los escritores. La última vez que los guionistas de Hollywood pararon entre 2007 y 2008, la huelga duró 100 días y le costó al sector unos 2.000 millones de dólares.